La ciclovía es una de las opciones más populares para las familias que habitan las colonias periféricas como Miralvalle, Montebello, Satélite, San Antonio Abad y sus alrededores. Como cada domingo, el tramo que comprende del Monumento a la Constitución hasta el Colegio Cefas, sobre el Boulevard Constitución, se ve cerrado, para que los capitalinos tengan un espacio libre para el sano esparcimiento y practiquen algún deporte. Y la apuesta al deporte, la participación de los jóvenes, la participación de los niños, el apoyo a las mujeres, es algo muy básico y muy importante para nuestro país. Es bien chivo porque disfrutamos con la familia. La verdad es que es una forma de inducirlos a ellos a que tengan buena salud, estas costumbres son hábitos desde pequeños. Este tipo de actividades contribuye a mantener a los jóvenes y niños alejados de la violencia. Batucadas, ventas, mucha seguridad y la alegría de cada uno de los salvadoreños que acuden en familia o con sus mascotas, hacen de cada domingo una verdadera fiesta. Esto sí beneficia, es una forma de recreo para los niños y para los padres de familia también, porque ellos traen a sus hijos y se pasan la mañana aquí con sus hijos. La ciudadanía demanda de este tipo de espacios y uno de los compromisos de los candidatos a diputados del FMLN es legislar para que estos no desaparezcan. Nosotros también ahora venimos con la idea de hacer un poco de ejercicio, sumarnos a esta actividad, pero obviamente trajimos una cantidad de promocionales que se nos han estado yendo rápidamente porque se nota el entusiasmo por Nayib, el entusiasmo por el FMLN, toda la gente que está aquí caminando, andando en bicicleta. Mientras tanto, el actual diputado y candidato a la reelección, Damián Alegría, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir el próximo domingo a emitir el sufragio. Insistió a los salvadoreños a votar por bandera como una de las formas válidas y prácticas de evitar que se anule el voto.